¡I shake it off! Rebozos, rebosos de Santa María Mestizas que bailan, llenas de alboroso Entre los encantos, vi de mi vaquería Al barra las rocas, rocas de los coces, casitas, empajadas en la tierra mía Al barra las rocas, rocas de los coces, casitas, empajadas en la tierra mía ¡Mucha! ¡Mucha bonita! ¡Mucha bonita! Zapatos de brazos, bordados de cerdas te voy a comprar ¡Mucha bonita! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y que venga a México, señores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!